Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes este maravilloso video. Cómo crear una aplicación para un smartphone. Sí, señor. Hoy en día es muy común ver como jóvenes se hacen grandes emprendedores a través de la Internet, creando sus aplicaciones. Por supuesto, hay dos vías. Está la vía del trabajo con el código, de generar código de programación, utilizando, por supuesto, la herramienta de programación Android Studio. Pero hoy les hemos querido traer, les he querido traer, Enrique ha querido traerle a todas y todos ustedes esta maravillosa herramienta que ven en pantalla para crear diferentes aplicaciones y hace hacer que su emprendimiento lo pueda conocer el mundo entero, optimizado para los sistemas Android. Vemos que tenemos restaurante, directorio de empleo, un CRM, una guía, una agenda. Pero nos vamos a ir nada más y nada menos que a la generación de una aplicación que sea educativa. En el marco de mi tesis doctoral, vamos a generar una aplicación que permita a las personas aprender sobre las políticas públicas. Vamos a seleccionar, vamos a seleccionar User Onboarding. Nos dice que es una plantilla que tiene un valor de 9 dólares. Vamos a irnos a todas porque vamos a seleccionar una plantilla, vamos a tratar de ubicar una plantilla que sea gratuita. Vamos a seleccionar, vamos a seleccionar la aplicación de la aplicación que sea gratuita. Finalmente, vamos a previsualizar la plantilla. Aquí estamos trabajando la creación de una PPS. Muchas de estas aplicaciones las suben los diseñadores a la Google Play Store. Han habido aplicaciones que han tenido más de un millón de descargas, pero en el caso de WhatsApp, la maravillosa aplicación WhatsApp se dice que ha tenido más de mil millones de descargas en el mundo. ¡Qué maravilloso! Imagínense ustedes las posibilidades. Las posibilidades que permiten generar una aplicación. Las personas en el mundo entero, que son más, por cierto, los que tienen celulares que los que tienen laptop, que los que tienen tablet, que los que tienen PC. Entonces, como el mercado de los smartphones es superior, porque prácticamente, hay que decir la verdad, todas las marcas de celulares se abocaron al desarrollo de sistemas de smartphone. En el caso, por ejemplo, de la Nokia. La Nokia tiene el sistema Nokia 1. El Nokia 1 es un celular que tiene un quad core con un gigabyte de RAM. Eso le permite a usted correr el navegador Google Chrome, el navegador Firefox, el navegador Opera. Instalar sistemas de pagos en línea, como PayPal. Pero también, poder descargarse una aplicación, una aplicación desde la Google Play Store. Y al descargarse su aplicación desde la Google Play Store, tener realmente la posibilidad de utilizar un template. Es decir, una plantilla predeterminada. Una forma predeterminada de acceso a su aplicación. Vamos a ver la opción Copy App for Free. Algo así como copiar la aplicación gratuitamente. Les puedo explicar a todas y todos ustedes que, desde el punto de vista del marketing, aunque es cierto que si usted tiene una PC, puede instalarle un emulador de Android. Eso es totalmente válido. Normalmente se denomina máquinas virtuales. Y esas máquinas virtuales. Y esas máquinas virtuales, usted puede instalar sobre esa máquina virtual una aplicación como WhatsApp. Eso es cierto. En el caso de que usted tenga un procesador Core 2 Duo, usted tranquilamente, con 2 GB de RAM, pudiera correr una máquina virtual, es decir, sobre su sistema operativo Windows 7, sobre su sistema operativo Windows 7, usted tranquilamente pudiera estar programando la utilización, la instalación y utilización de una máquina virtual, virtual, VMware, por allí hay una que se llama VMware, y sobre esas máquinas virtuales, la mayoría de ellas consume 2 GB de RAM. Poder entonces correr una aplicación tan utilizada como lo es WhatsApp, esa es la realidad, esa es la realidad que nos une en estos momentos a todas y todos en el planeta Tierra. Aquí lo tenemos, invitación de fiesta, vámonos al sector educativo, que es con el sector que deseamos trabajar, la educación, por supuesto, hay la opción paga, pero vamos a tratar de que alguna de estas opciones nos permita generar ese proceso educativo en línea que necesitamos crear. Aquí tenemos Hope Hacks PA Home. ¿Ok? Hope Hacks PA Home. Realmente hay que decirlo, este tipo de aplicaciones, este tipo de software, realmente en estos tiempos son muy utilizados, son realmente exageradamente utilizados porque de alguna manera las personas necesitan dinamizar su proceso educativo y en la administración de empresa, hay que decirlo, también es necesario, se hace de utilidad. ¿Por qué? Porque las aplicaciones en línea le permiten a usted difundir la gestión de negocio. Entonces, toda gestión de negocio, estamos claros, toda administración de empresa, estamos claros, que lleva consigo la administración de marketing, la gerencia de mercadeo. ¿Ok? A no ser que usted sea una institución pública, pero usted sí es una institución pública, si usted está realizando políticas de Estado y está realizando gestión de políticas públicas, usted también, en el marco de su gestión de políticas públicas, tiene que llevarle, digamos, a su comunidad, a las personas que valoran su gestión de políticas públicas, tiene que llevarle lo que sería el acceso a la información que usted está manejando y cuáles son las políticas públicas que usted está desarrollando para una determinada comunidad. Entonces, bien sea que usted esté en el sector público o bien sea que usted esté en el sector privado, se hace imperioso, se hace relevante el manejo de una aplicación. Bueno, fíjense, aquí está, aquí tenemos el preview prácticamente de la aplicación. Así se vería, ¿no? Allí lo vi en pantalla, así prácticamente se vería la aplicación, miren qué maravilloso. Aquí nos dice tu aplicación ya está lista, solo copia y agrega a tu teléfono en minutos. No dice, bueno, que tú estás en control, que cambies el diseño, cambies los colores, que tú eres prácticamente el que vas a estar en control de tu aplicación. Bueno, esa es la técnica, ese es el estilo. Bueno, bueno, de alguna manera, de alguna forma, cada día nos integramos gracias a este tipo de aplicaciones. aquí nos dice copiar el vínculo. Tiene una sección de referidos para, digamos, invitar a otras personas, ¿no? A que puedan pertenecer a este tipo de sistemas en línea. Nos dice, se construye en una aplicación en segundo con una forma prediseñada, que es la llamada template, ¿no? Vamos a seguir en el área educativa. Vamos a seguir en el área educativa. vamos a seguir viendo las formas. Este se llama National Parks Guide, ¿ok? Aquí tiene el modelo para la previsualización, la previa. y bueno, algunos videos explicativos, ¿no? De lo que es Guide, Clive. Bueno, ¿qué les puedo decir? copiar aplicación gratuitamente. Bueno, realmente de esta manera, mi amigo, quería yo compartir con ustedes todo lo vinculado a las formas, los escenarios que se están manejando, los templates, las formas prediseñadas que se están manejando en la actualidad para crear aplicaciones clínicas. Estamos claros que en Android Studio hay muchas personas que pueden desarrollar sus propias aplicaciones en su sitio porque Android Studio es un es bastante sencillo de utilizar. Pero realmente si a usted le sucede que no tiene el hardware, es decir, si a usted le ocurre que realmente no tiene digamos la plataforma de tecnología, los procesadores, normalmente este tipo de tecnología opera cómodamente sobre i5, sobre sistemas Qualcomm y realmente si usted se siente verdaderamente en su corazón que no tiene ese hardware, bueno, aquí lo ven, yo estoy utilizando sencillamente un procesador de mil gigahertz, mil gigahertz tan solo y esos mil gigahertz que me han permitido todo esto, bueno, aquí nos dice Play Mode, Play Mode, hemos seleccionado Play Mode y tiene la opción Select Mode. Play Mode ¿Ven qué hermoso? Es realmente hermoso, este sería el diseño, así prácticamente va a quedar nuestra aplicación, ¿Ven qué hermoso? No dice que se puede mover hacia arriba, imagínense ustedes qué maravilloso, pero también nos dice que se puede mover hacia abajo, ven los movimientos, esos cambios, esos cambios de movimiento se hacen desde el botón derecho del mouse, aquí tenemos una barra interrogante vamos a explorar esa barra interrogante, nos dice soporte, la comunidad modo oscuro, Play Mode y aquí está en modo Select Mode y nos da la opción Copiar Template Copiar Template y ahí tenemos prácticamente el template amigo, básicamente el template de lo que será o la base fuente digamos el prediseño de lo que será nuestra aplicación para precisamente nuestro smartphone ok, precisamente nuestro smartphone aquí tenemos ya estamos en la edición en la el formato de la edición de nuestra aplicación sí señor bueno nos dice que podemos editar los estilos agregar nuevos estilos nuevos escenarios presionamos próximo nos dice que podemos compartir nuestra aplicación esto es lo más importante enviarla al teléfono y compartirla con usuarios simplemente presionando el botón Share podemos cambiar los colores los íconos y editar otras aplicaciones manejar la información manejar la información por columnas y ya está listo ese es el pequeño tutorial bueno ahí la tienen aquí estamos sin necesidad de programar ninguna línea de código generando nuestra primera aplicación aplicación si usted realmente requiere una aplicación esta es la fórmula esta es la forma sin necesidad de generar ningún tipo de código no señor no es necesario no es necesario para nada estar generando código bueno aquí no dice adres ahí nos dice que permitamos a los usuarios editar no ahí tiene nos dice title bienvenidos y ya se ve ya pueden ver que la opción bienvenido ha sido editada en la parte superior la imagen bueno podemos escoger de la imagen de la galería diferentes imágenes la altura de la imagen y el estilo insert with content croppy highboard la imagen gracias a προ Ahí tenemos la dirección. Aquí ya podemos colocar lo que es la dirección, porque si usted tiene un lugar educativo, un sitio educativo, entonces usted puede colocar la dirección de ese sitio, de ese lugar donde está usted educando, de donde usted se está desenvolviendo. El location o el lugar. Y eso es lo importante de saber trabajar con el layout, porque en la medida que vamos trabajando con el layout, realmente vamos modificando, digamos lo que sería nuestra aplicación. Y de esa forma vamos editando. De esa manera continuamos editando. Aquí estamos entrando en la sección TAPS. Vamos a la sección Data. Bueno, tendríamos que editar esta data, ¿no? Tendríamos que editar esta data. De nombre, lugar, dirección, acerca, ¿no? Tendríamos que ir editando toda esta data, toda esta información. Ir prácticamente lo que sería sustituyendo valores, ¿ok? No dice borrar el contenido de la célula, sí, de la celda, sí. Vamos a borrar el contenido de la celda, porque vamos a incorporar nueva información. Fíjense que podemos agregar una columna. Vamos a decir aquí el mundo. Vamos a decir aquí el mundo. La dirección. El planeta y en acerca lo vamos a dejar en blanco. Regresamos al layout y así hemos editado, digamos, la base de datos de nuestra aplicación. Bueno, amigos, lo que nos falta, lo único que nos falta, hemos avanzado bastante, hemos hecho bastante hoy. Ya por lo menos tenemos la portada, ¿no? Lo que nos falta es hacer, share, clic en share. Nos dice, primero publica tu aplicación. Vamos a publicar app. Vamos a publicar app. Y aquí, con este código que es en pantalla, nos dice que lo escanemos. Desde el... Escanemos este código para poder instalar la aplicación, ¿ok? Yo les recomendaría realmente para instalar la aplicación es necesario trabajar con estos códigos que llaman códigos QR, ¿ok? Y aquí está el link, el vínculo a la aplicación. Por supuesto, todo esto hay que copiarlo en archivo Word para que nos quede un registro ya en nuestra aplicación, ¿ok? Bueno, mis amigos, maravilloso, esta fue cómo crear una aplicación y cómo instalarla a través del código QR, del vínculo a la aplicación o sencillamente enviando aquí directamente al número telefónico. Yo, ¿qué les puedo decir? Estoy sumamente emocionado. Los quiero invitar, si ha sido de su agrado este video, a mí, que me quieran solicitar este tipo de aplicaciones para ustedes, este tipo de desarrollo tecnológico. Los que deseen solicitarlo, me pueden escribir a mi correo electrónico conocimiento2 arroba hotmail.com Muchas gracias a todos y todas, muchas bendiciones. Amén.